Entonces, traten de mantener o de encontrar esa postura. También es bueno mantener la espalda recta. Primero porque si meditan por un tiempo largo y la espalda no está recta, empieza a doler. Pero también se dice que para el flujo de las energías, de la sangre al cerebro y las energías que fluyen por la espalda, por la columna vertebral, es bueno que esté derecha. Dejen que la meditación, que la respiración se vaya haciendo más relajada, pero naturalmente, sin forzarla. Aquí pueden hacer algún ejercicio respiratorio suave, si a ustedes les ayuda eso en la meditación. Pero por el momento, hagamos que cuando sueltan el aire, traten de tener la sensación como que están también soltando las tensiones, soltando movimiento mental, como que sueltan, sueltan el peso de ser, de ser separado. Entonces, cada vez que inspiran, expiran, expiran y suelten. Con cada ciclo de respiración, sienten que están más presentes, más presentes, disfrutando este momento de estar simplemente aquí. No tomen esto como un ejercicio donde tienen que lograr algo, sino que disfruten de estar aquí, de estar haciendo esto. Si son nuevos en la meditación, pueden usar un poco de tiempo para chequear para que todos los músculos estén relajados, de la cara, los hombros, la espalda, el estómago, las piernas, las manos, todos. Entonces, comencemos. Comiencen a observar las sensaciones en su cuerpo. Pueden recorrer mentalmente de la cabeza a los pies o de los pies a la cabeza. Y simplemente observen las sensaciones. Si observan tensiones, relájenlas. Traten de prestar atención específicamente a las sensaciones, no de un modo vago. Así nuestra mente se va concentrando, se va focalizando. Ahora les pregunto, a medida que están tratando de percibir las sensaciones, las están comentando, las están explicando, las están verbalizando. Está caliente aquí, esto duele un poco. Traten de observarlas silenciosamente, sin comentar, sin catalogarlas, sin nombrarlas. Vean si pueden hacer eso. 1, 2, 1, 2. Si les es difícil, focalícense en alguna sensación en particular tal vez las manos, los glúteos o la espalda sobre la silla, elijan una y simplemente sientanla, sin nombrarla, sin describirla. Les da la impresión que cuando sienten la sensación sin nombrarla, sin identificarla, la sensación parece como más difusa, con menos estructura o con menos forma, porque nuestra mente le da estructura a las cosas con la verbalización. Entonces traten de sentir sin catalogar. ¡Gracias! 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 No se hace a percibir sensaciones físicas sin nombrarlas, sin catalogarlas. Es más fácil empezar con las sensaciones físicas porque son más concretas. Y a medida que desarrollan esa habilidad de percibir sin nombrar, lo pueden empezar a aplicar a sus emociones y a sus pensamientos. Entonces tratemos de hacer eso ahora. Relájense, dejen que la mente piense si quiere pensar y vean los pensamientos como si los pensamientos fueran alguien que le está hablando a ustedes. Como si estuvieran escuchando los pensamientos de una fuente externa o sintiendo las emociones pero como de una fuente externa. Y traten de hacerlo al mismo modo que hicieron con las sensaciones, sin involucrarse. ¡Gracias! ¡Gracias! Algunos les pueden pasar que tratan de mirar a los pensamientos y los pensamientos desaparecen. Bueno, eso es porque están prestando atención con mucha voluntad o con la mente. Relajen la atención. Dejen que la mente funcione y siéntense como en una reposera, relajados. Y miren lo que surja, sea pensamiento o sea no pensamiento. ¡Gracias! ¡Gracias! Acá estamos trabajando, tratando de generar esa dualidad. Donde están ustedes como percepción, los pensamientos como lo percibido, pero ustedes nos involucran. Son una atención silenciosa. Chequeen el cuerpo que no estén generando atención. especialmente al principio uno tiende a hacer un esfuerzo para estar atento y eso puede tensionar el cuerpo relajen el cuerpo, relajen la atención si ustedes pueden quedarse en este estado de observación por un tiempo suficiente van a ver que los pensamientos, emociones, sensaciones gradualmente desaparecen de la conciencia de forma natural pero vamos a dirigir nuestra atención para tratar de focalizarnos en este sentido del yo dirijan la atención a este sentido de estar presente si yo les digo, están ustedes aquí ustedes van a decir, obviamente estoy aquí ¿cómo saben que están aquí? les digo esto no para que den una respuesta si ustedes están completamente en silencio ningún pensamiento, ninguna emoción, ninguna sensación desaparecen no, obviamente estarán aquí y ustedes tendrán una conciencia de que están aquí traten de percibir ese sentido de ser, de estar, de presencia que es bastante sutil entonces, tal vez pregúntense ¿cómo sé que estoy aquí? y miren en silencio el sentido de estar presente cuando aparezcan pensamientos esto puede van a la pregunta también pueden preguntar ¿quién soy yo? y miren a ese sentido de yo ¿cómo sé que estoy aquí? y miren ese sentido de estar presente hagan esto, se mantienen en silencio cuando aparecen pensamientos hacen la pregunta de nuevo miran y se mantienen en silencio hasta que aparece otro pensamiento ¿cómo se mantiene en silencio? ¿cómo se mantiene en silencio? El foco de su conciencia es el sentido de presencia, silencioso sentido de presencia, focalícense ahí, traten de sentirlo en silencio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí de nuevo, una vez que desarrollan la habilidad de quedarse con el sentido de presencia, de modo que solo el sentido de presencia llena su conciencia, es lo único que hay. Esto representa el primer logos, la unidad. Una vez que se estabilizan allí, el otro estado viene naturalmente. Pero para este ejercicio podemos tratar de ver si podemos ir más allá del sentido de presencia. Entonces lo que vamos a hacer es un tipo de esfuerzo calmo, relajado, con alegría. Vamos a usar nuestra voluntad para tratar de olvidarnos del sentido de yo. Del mismo modo que uno sabe ignorar el dolor, supongan que tienen un dolor no muy fuerte en el brazo, uno puede retirar la atención del dolor. Y como olvidarlo. Entonces jueguen con esto, vean si pueden retirar la atención del yo y fijar esa atención en el silencio y la oscuridad. Entonces primero vuelvan a tomar conciencia del sentido de presencia y después hagan ese esfuerzo para retirar la atención hacia la oscuridad y el silencio. Gracias. 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 No hagan demasiado esfuerzo de modo que tensione al cuerpo. Y al principio tal vez lo pueden hacer por unos pocos segundos y eso es todo. No produzcan tensión, no fuercen el sistema demasiado. Pero día tras día pueden hacer este ejercicio y eso va ayudando a generar el estado en donde, o la circunstancia en donde este estado puede empezar a aparecer espontáneamente. Ahora vuelvan a tomar conciencia de sus pensamientos, pero retengan el sentido de que son la conciencia observadora, no los pensamientos. Tomen conciencia de las emociones, los sentimientos, también reteniendo ese sentido, esa sensación de ser la conciencia observadora, no las emociones. Y finalmente tomen conciencia del cuerpo y sus sensaciones, de nuevo reteniendo el sentido de que ustedes son el observador. Y cuando estén listos pueden abrir sus ojos. Gracias. 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 ¿Hay alguna pregunta o comentario antes que cerremos? Yo sé que es difícil hablar después de una meditación, pero si no también lo podemos charlar mañana al comienzo. Pero si alguien tiene alguna pregunta sobre el proceso, sobre la técnica, el método. Entonces, gracias a todos. Si les surge algo, mañana al principio levanten la mano y podemos comentarlo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.